Música Música A continuación os presentamos a Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prens Ocimi, especializada en vivienda inversa que se instrumenta a través de la adquisición de la vivienda a personas mayores y la firma simultánea de un contrato de alquiler vitalicio. Actualmente tiene una capitalización de 100 millones en BME Growth. Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecerle a Renta4 la oportunidad para poder explicar y para poder hablar de nuestro proyecto que es Inversa Prime. Inversa Prime, y voy a dedicar unos minutos a recordar, es una empresa que se dedica a comercializar el producto de licuación de patrimonio inmobiliario de personas mayores, de su vivienda habitual. Es el producto más flexible, es el producto más transparente y es el producto más justo que existe hoy en el mercado para conseguir nuestro propósito. Somos los líderes y hay que caracterizar un poco el mercado en el que nos movemos. ¿Y cuál es el mercado? El análisis social de la pirámide que tenemos en España. Eso significa que en el 2021 había 9,5 millones de personas de más de 65 años en España. Esos 9,5 millones de personas con la jubilación de la generación boom, el boom ese que hubo en los años 60, se va a transformar en 14 millones en el 2040. 14 millones de españoles, de los cuales el 90% a fecha de hoy tienen la vivienda habitual en propiedad. El 70% tan solo ingresa la pensión del sistema nacional de pensiones y un 65% alcanzan menos de 1.300 euros al mes de pensión. Todo esto teniendo invertido el 85% de sus ahorros en la vivienda. Es decir, durante toda su vida profesional han estado ahorrando y han invertido en un activo del cual no pueden disponer ahora para disfrutar de esos ahorros durante su jubilación. Eso nos lleva a la fórmula de buscar cómo se puede disfrutar de esos ahorros sin perder algo tan esencial como es tu vivienda habitual. Actualmente, el 55,6% de los encuestados en este estudio que ha hecho la Fundación Edad y Vida en colaboración con el Banco de España, el 55% no desea abandonar su vivienda. Un 44% sí, no le importaría. Pero un 55% no quiere abandonar su vivienda para conseguir esos ahorros. Y los motivos para utilizar esos ahorros son diversos. Viene desde la necesidad por unas bajas pensiones, hasta mantener una calidad de vida que han tenido durante su etapa profesional, durante toda su vida, o simplemente hacer frente a situaciones sobrevenidas como pueden ser cuidados personales o mayor atención. Es una pequeña caracterización de que realmente un vehículo eficiente, responsable, justo, transparente, para la licuación de la vivienda habitual es necesario. Para eso, en el mercado tenemos algunos productos. El primero, la hipoteca inversa. La hipoteca inversa, no nos equivoquemos, no es una licuación del patrimonio. Es una financiación con una garantía hipotecaria, con unas características determinadas que hacen que los responsables de esa financiación, que habrá que devolver, sean los herederos, en un momento en que no pueden escoger cuándo van a tener que hacer líquido ese inmueble para hacer frente a la hipoteca. Será una causa sobrevenida. A continuación, el más popular de todos ellos, la nuda propiedad. Para mí la nuda propiedad tan solo tiene un punto que hace difícil escogerla. Vamos a ponerlo así. Y es que es enormemente rígida. Cuando tú vendes la vivienda y adquieres la nuda propiedad de la vivienda, estás ya pagando a valor presente y bajo descuento en el precio todas las rentas de toda una esperanza de vida. Vayas a vivir o no en esa casa. El día de la escritura, ese día ya has pagado tu permanencia en la casa de por vida. En el sentido contrario, tenemos el Silent Is Back. El Silent Is Back lo que nos está haciendo es decir, en un momento determinado, sean cuales sean tus circunstancias, me vas a entregar esa vivienda. Estamos hablando de personas mayores que normalmente sus decisiones vitales vienen por causas sobrevenidas. Y hoy estamos fijando que en un plazo determinado de tiempo va a tener que hacer entrega de esa vivienda, le venga bien o le venga mal. Decimos, ¿y por qué no flexibilizamos todo ello? ¿Por qué no hacemos una adquisición de la vivienda con un contrato de alquiler y que sea vitalicio? ¿Eso qué significa? Que como tal contrato de alquiler, el propietario que pasa a ser inquilino escogerá el momento en que se quiera ir, dejando de pagar los alquileres posteriores. Por otro lado, va a poder permanecer de forma vitalicia toda la vida. Pero eso sí, hay un matiz. Si supera la longevidad estimada, a partir de ese momento no va a pagar renta, pero va a tener el derecho a permanecer en la vivienda. Es decir, lo que os acabo de definir que es la vivienda inversa, es transparente y es flexible. Y creo que son dos cuestiones principales para que las personas mayores puedan llegar a tomar decisiones. Con esto, hemos empezado a desarrollar el proyecto en el 2017. En los últimos años, hemos acometido un crecimiento de la inversión en la formación de la cartera y mientras que a principios del año pasado tan solo estábamos invertidos en Madrid, hoy hemos abierto la huella a las principales capitales de España en términos inmobiliarios, las más líquidas. Con 168 inmuebles en Madrid, 49 en Barcelona y hemos plantado ya huella en Gijón, País Vasco, Valencia, Málaga y Sevilla, donde seguiremos creciendo. Eso sí, vamos a seguir creciendo, pero no renunciamos a nuestra política de inversión. Y nuestra política de inversión es, queremos una rentabilidad mínima, una TIR de proyecto mínima del 6% sin apalancamiento y siempre para calcular la TIR hay que poner el precio de salida. Bueno, el precio de salida va a ser siempre el de la tasación del día de la adquisición. No jugamos a si el ciclo me va a favorecer o no me va a favorecer. No contemplamos apalancamiento, no contemplamos revalorización y yo tengo que obtener mi 6%. ¿Y lo obtengo para qué? Para invertir en zonas prime. Cuando uno habla de zonas prime, lo primero que piensa es el barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca puede tener un semisótano sin luz interior y eso no es prime. No vale la ubicación geográfica tan solo para definir un inmueble prime. Hay que tener en cuenta calidad de los activos, hay que tener en cuenta la liquidez de esas zonas y hay que tener en cuenta también la resiliencia de las zonas prime. La resiliencia significa que en los ciclos, y esto está demostrado en los ciclos, las viviendas prime tal y como yo las he definido, las viviendas prime bajan menos, suben antes y son mucho más estables. Tienes ciudades prime, evidentemente Madrid y Barcelona y después están los activos prime que tienen que venir con características más allá de la ubicación. En septiembre, el 30 de septiembre del 22, hemos terminado con 233 pisos adquiridos con una inversión que veremos más tarde de en torno a los 100 millones de euros. Hace un año teníamos 120, prácticamente hemos duplicado el número de inmuebles en los últimos 12 meses. Sin embargo, el precio de adquisición es similar, eso sí, el descuento que aplicamos a la hora de adquirir, el descuento ha bajado. ¿Es relevante? En absoluto. Lo que sí es relevante es el 6%, pero ese descuento forma parte, es el resultado de una serie de factores. todos ellos, cuando les uno, me lleva a mi principio básico, 6%. Si tenemos en cuenta la situación en la que estamos hoy, en donde todos son incertidumbres, en donde mañana puede pasar cualquier cosa, cuando hay que invertir, uno se plantea invertir en valores, a mí no me gusta llamarle defensivos, vamos a llamar sólidos, en valores sólidos. Actualmente, en nuestro balance, el 98% de los inmuebles de Madrid y Barcelona están en las zonas prime. Madrid y Barcelona es el 25% de todas las transacciones inmobiliarias que hay en España. Es decir, tiene esa liquidez. De todos los activos que tenemos en balance, entre prime y lo que llamamos superprime, tenemos el 85%. Esto, a través de la ubicación, la liquidez y las rentabilidades, llegamos a calificarles. Los precios de compra y el descuento medio, la longevidad de la cartera, hay determinados datos que son los que nos van a marcar nuestros descuentos de flujo de caja a futuros, tienen muy pequeñas variaciones. Y eso sí, cuando uno tiene una variación en un sentido es porque se ha compensado con otro factor en otro, porque, insisto, y es muy importante, nuestra política de inversión dice que nuestra cartera tiene que tener un 6% de tiro. en el momento de la adquisición. Por otro lado, debido a nuestro modelo de negocio, cuando hacemos una adquisición, entre comillas, estamos adquiriendo también el inquilino. Eso nos lleva a que nuestro modelo de negocio no tiene riesgo de desocupación, tampoco tiene riesgo de impago. pero cuando se me entrega, se nos entrega un inmueble, ese inmueble, salvo, como nos está sucediendo ahora, no haya cumplido los tres años en balance exigidos por la ley, le vamos a intentar rotar. No tenemos vocación patrimonialista, no queremos quedarnos con los activos, queremos rotarlos cuando tengamos capacidad para hacerlo. Y vais a ver luego que tenemos una serie de activos en alquiler, digamos, de mercado en alquiler estándar a la espera de alcanzar esos tres años que nos van a poder ofrecer las ventajas fiscales de las SOCIMIS. Ya os he comentado las características de los inmuebles PRIME. Ciclos más cortos, son más rápidos en la recuperación, son variaciones menos pronunciadas en los pisos, y con mucha más liquidez. Hoy en día podemos estar viendo y lo vemos, lo vemos constantemente, que hay bajada en el precio de los pisos. Iros a comprar un piso a la zona PRIME de Madrid, eso no ha bajado. Llevamos 100 millones de euros invertidos actualmente para 233 inmuebles adquiridos, inmuebles adquiridos 234 porque uno ya se vendió. El ritmo de inversión ha crecido sensiblemente y aprovecho para deciros que en estos momentos y dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, somos más exigentes en la cualificación de los inmuebles y somos más exigentes en los números del análisis. Eso lo que nos está llevando es a cierta ralentización en el ritmo de inversión y recuerdo que el ritmo de inversión es el crecimiento. ¿Cuánto voy a crecer? Bueno, pues este año vamos a crecer sensiblemente con respecto al año pasado. Un crecimiento fuerte, eso sí, no mantenemos las tasas de crecimiento. Es un momento de ser cautelosos y de adquirir prime rentable. Si hablo de deuda, nosotros tenemos actualmente un endeudamiento del 29,2% long to cost. Ese long to cost a fecha de hoy principalmente hipotecas que van venciendo y sobre inmuebles que se han ido revalorizando si me lo llevo a long to value estamos en un 20%. Ese 20% de long to value el 95% lo tenemos a tipo fijo con un tipo de interés medio del 1,8 y con un vencimiento que supera en más de dos años la esperanza de la esperanza de vida media que tenemos en nuestra cartera. Es decir, a fecha de hoy financieramente estamos muy bien cubiertos. Además, no sé si ha sido ayer o hoy acabamos de publicar que hemos firmado una póliza de crédito por valor de 50 millones de euros que nos da una flexibilidad magnífica para poder aprovechar las oportunidades de crecimiento que veamos. Hasta ahora hemos hecho toda la financiación hipotecaria y esta es la primera póliza de crédito con garantía corporativa que firmamos. El NAB Un pequeño detalle para entender el NAB Si calculo el NAB con el valor de los inmuebles estamos en 1,75 euros por acción. Ahora bien, cuando ese valor de los inmuebles pasa por el tasador dices sí pero tienes una indisponibilidad de los inmuebles indisponibilidad que te voy a penalizar y presentamos un NAB no del 1,75 que es el valor de los inmuebles sino del 1,56 que es el valor penalizado por la indisponibilidad indisponibilidad 100% vinculada a la esperanza de vida es decir actualmente en el balance tenemos un NAB de 1,56 a 1,75 que lo vamos a capturar simplemente por el paso del tiempo según va acortándose la esperanza de vida se va acortando la penalización por indisponibilidad de cada uno de los inmuebles que tenemos mientras que presentamos el año pasado 1,41 actualmente tenemos 1,56 desde que nació la empresa a fecha de hoy hemos cumplido todos los años sin excepción el mejorar como es nuestro objetivo en más de un 9% anual el NAB por acción especial mérito tenemos en este último ejercicio en que el número de acciones en circulación se ha duplicado aún así desde que la empresa nació a fecha de hoy tenemos más del 9% de revalorización anual por acción en el NAB en el NAB penalizado en el primer semestre en el primer semestre hemos presentado un beneficio de casi 7 millones de euros frente a 5 millones el año pasado fruto del crecimiento no hay sorpresas digo que no hay sorpresas porque este es un negocio conservador entonces vamos paso a paso y vamos paso a paso y en la medida que somos más grandes las cifras crecen en consonancia pero no hay no hay sorpresas no hay vaivenes no hay grandes fluctuaciones este este crecimiento bueno pues le tengo no no le tengo que quitar mérito a la gestión pero desde luego viene dado por el tamaño del balance y por el crecimiento del balance que hemos tenido durante el último ejercicio igual que antes he hablado del NAB ahora voy a hablar del GAP el GAP que dice que los 100 millones de euros invertidos a fecha de hoy perdón los 95 97 invertidos a primer semestre del 22 tenían un valor de mercado de 138 millones de euros esos 138 millones de euros tienen lo que decía antes del NAB un GAP cautivo que vamos a recuperar a lo largo de los próximos 5 años que me va a llevar a 153 millones de euros no nos tenemos que olvidar de los mínimos exigibles a una empresa y lo mínimo exigible hoy en día son criterios SG en términos medioambientales yo tengo que decir que es que nosotros los criterios SG les cumplimos por definición de negocio no por vocación SG sino que nuestro negocio nos lleva a ello cuando se nos queda liberado un inmueble invertimos en él invertimos en él porque es lo rentable y ya que inviertes lo hacéis bien de tal manera que hemos reducido consumo energético y emisiones de CO2 en un 28 y 31% respectivamente en todos aquellos inmuebles en los que ya hemos intervenido y que se han liberado en términos sociales tengo muy poco que explicar es necesario en este país darle salida a los actuales 9 millones de personas mayores de 65 años que en un futuro serán 14 millones es necesario darle salida a su patrimonio a su patrimonio el patrimonio adquirido con sus ahorros y que no les sirve hoy en día para mejorar su calidad de vida para mantener su calidad de vida es necesario entonces el aspecto social que tiene este producto esta misión es indudable estamos involucrados con Madrid Futuro o con la fundación Edad y Vida especializada en este nicho de personas personas mayores en cuanto al gobierno corporativo tenemos un gobierno corporativo diseñado para el crecimiento que le queremos dar a la empresa crecimiento que va a ser sostenible a lo largo de los años y que ya desde hoy estamos preparados con ese gobierno corporativo que hemos definido y que hemos implementado a los accionistas tenemos una obsesión y es que nosotros compramos alquilamos y vendemos y eso es un ciclo en sí mismo pero no tengo que obligar a mis accionistas a que su ciclo de inversión sea el mismo ciclo de inversión que el de la empresa tengo que permitirles que entren cuando quieran y que salgan cuando quieran y eso solo se consigue a través de la liquidez parámetro básico de la liquidez la masa accionarial en el año 2021 teníamos 174 accionistas cuando hicimos la ampliación de capital del año pasado pusimos foco en la base accionarial y superamos el millar de accionistas se mejoró muy sensiblemente la liquidez a fecha de hoy puedo decir con orgullo somos la SOCIMI más líquida del BME Growth somos la única creo recordar la única cotizando en la modalidad de continuo en el BME Growth pero el objetivo no está cumplido está iniciado el camino y es algo en el que hay que trabajar día a día para conseguir que esta liquidez no se mantenga mejore mejore sensiblemente y tenemos un plan estratégico a 2023 tenemos un plan estratégico donde hemos marcado estos 12 indicadores están todos en verde menos uno que es el endeudamiento un loan to cost que le queremos del 50% y estamos en el 29,2% no hemos cumplido este objetivo es un problema de gestión no es un problema de que no hemos podido es un problema de que no hemos querido entonces me preocupa poco no haber cumplido este objetivo que le iremos gestionando según esté el mercado y según esté el proyecto de Inversa Prime si doy un repaso rápido en inversión tenemos un objetivo ambicioso marcado en el 2021 de 250 millones de euros invertidos en 2023 a fecha de hoy y por los motivos que os he comentado antes no creo que alcancemos ese tamaño pero bueno lo que estoy diciendo es que el crecimiento se va a ralentizar porque indudablemente todo plan estratégico se tiene que adaptar a la realidad de cada momento y hoy hay que invertir y hay que invertir con mucha selección y mucha cautela no voy a sacrificar rentabilidad o calidad por crecimiento no entonces hemos puesto por delante los factores que yo considero que debemos de poner el 6% de TIR mínima se ha cumplido el 99,5% de ocupación frente a un 95% de objetivo es muy fácil de cumplir os comentaba que hemos rotado el primer piso la TIR obtenida es del 18,3% un grano no hace granero pero es el ejemplo que tenemos no tenemos más a fecha de hoy sin embargo ya hemos puesto en alquiler en el mercado 15 pisos que se han liberado y esos 15 pisos estamos a la espera del cumplimiento del plazo mínimo para poderlos rotar rotar captando el mayor valor para la TIR tengo que mencionar que de los pisos liberados a fecha de hoy un 44% ha sido por causas voluntarias han sido entregas voluntarias prematuras directamente porque la persona mayor que en su día quería vivir en el piso pues ha decidido que quiere vivir con la hija se va a otro piso o por cualquier otro motivo voluntario ha entregado el piso esa es la flexibilidad que yo os comentaba al principio y que está en la prueba de lo necesaria que es un 44% de las entregas han sido prematuras voluntarias la innovación es evidente tenemos que innovar porque es un negocio granular y como tal tenemos que ser enormemente eficientes en ello tenemos un modelo de gestión absolutamente escalable y realmente eficiente con el NAP me he extendido hemos conseguido un 10,6% en los últimos 12 meses si me voy a los últimos 6 meses los correspondientes al ejercicio 22 la revalorización es de un 6% es decir para cumplir mi objetivo tan solo necesitaría un 3% en la segunda parte del año tenemos más de 800 accionistas hoy en esa base accionarial tan importante que os decía estamos como la primera SOCIMI y los criterios SG es decir nuestro plan estratégico es aburrido y es aburrido en el sentido de que es paso a paso y les vamos dando y van sucediendo las cosas y no hay mayor novedad que decir vamos cumpliendo el plan que habíamos marcado pero allá donde no les cumplimos es porque no nos interesa dadas las circunstancias actuales y no pone no solo no pone en riesgo el proyecto sino que le dota de solidez por la capacidad de gestión y esto es esto es Inversa Prime a partir de aquí si tenéis cualquier duda estaré encantado de resolverla Sí buenas tardes yo tengo curiosidad por saber cómo captáis a los propietarios qué canales utilizáis si son ellos los que van a buscaros cómo hacéis esto si no se hace toda la Coca-Cola claro voy a ser tremendamente educado es el único misterio que tiene este negocio no me hagas contarlo en público vale es la clave es la clave no solo llegar sino dotar de confianza a los propietarios para avanzar pero has hecho la pregunta clave no hay otra habéis dicho que habéis publicado que habéis conseguido una nueva línea de crédito para los próximos siete años ¿cómo os afecta la subida de los tipos de interés para vuestro plan estratégico de inversión? nuestro objetivo es un 6% sin apalancamiento ahora lo metemos todo en la hoja de cálculo porque no nos equivoquemos esto es exclusivamente un flujo de caja y ahí metemos absolutamente todos los parámetros evidentemente la financiación hoy es más cara que hace un año evidentemente es un parámetro que hay que meter para alcanzar ese 9% no el 6% al que no me afecta en absoluto pero si ese 9% lo metemos todo en la costelera y nos obliga a ser más exigentes Buenas tardes Enrique muchas gracias por la presentación yo voy con la pregunta sobre el descuento que hemos visto como en este tercer trimestre las incorporaciones han tenido un descuento digamos por debajo de lo que es la media histórica de vuestra cartera que estaba en torno al 28% y el 30% habéis publicado que estos últimos activos se han incorporado con un descuento del 24% has mencionado que se han dado una serie de factores que han implicado ese descuento y me gustaría saber si podemos conocer cuáles han sido esos factores que explican ese menor descuento me repito es que ya he insistido en que soy un poco aburrido me repito esto es un flujo de caja con un periodo de cálculo equivalente a la esperanza de vida que he traído a valor presente a mí me está dando una TIR del 6% y dentro de ese flujo de caja yo tengo por un lado el alquiler en sí mismo la yield de ese inmueble el descuento la longevidad tenemos flujos de caja de 3 años y flujos de caja de 6 años la exigencia hoy en día la esperanza la edad media de las adquisiciones es un poco más alta los alquileres es un poco más alto los flujos son un poco más cortos y sobre todo hemos hecho menos modalidad de contrato renta antigua porque en renta antigua con una renta tan baja como suelen tener el problema está en que el descuento tiene que ser enorme y hemos hecho alguna adquisición con 50 y 60% eso significa que si hago más vivienda inversa la ponderación del modelo de contrato vivienda inversa es superior implica que el descuento es inferior me debe preocupar a mí solo me preocupa el conjunto de todos los factores y cómo acautelar los riesgos es lo único que me preocupa que un factor individualmente esté por encima o por debajo está metido en el flujo no me afecta esa es la explicación hola ¿por qué una TIR de 6? parece poco con el tipo de interés de ahora porque cuando hemos fijado la TIR del 6% nos ha parecido absolutamente correcta no te voy a ocultar es un tema que está en análisis el 6% hoy en día es suficiente porque en su día a mí me parecía fantástica hoy es suficiente no existe un análisis de rentabilidad sin que se vincule al riesgo el riesgo de este negocio es la longevidad que resulta que a partir de un determinado momento ya no se cobran intereses pero hay dos cuestiones la primera por muy longevo que sea al final las estadísticas funcionan otro desgraciadamente no llegará y ya tenemos una masa crítica en primer lugar en segundo lugar ese equilibrio estadístico se desequilibra porque existen las entregas voluntarias prematuras y en cuanto a corto la TIR perdón el plazo me mejora la TIR para el mismo rendimiento en tercer lugar he dicho que no tenemos vocación patrimonialista pero no tenemos obligación de vender el que el ciclo pueda jugar en mi contra influye en mi capacidad de gestión ahora no voy a vender porque el ciclo juega en mi contra voy a montar una carterita que voy a esperar para vender y mientras tanto estoy alquilando tenemos una capacidad de gestión para ese efecto de revalorización que es neutro en los cálculos acabe siendo positivo es decir los principales riesgos que tiene este modelo de negocio se transforman en oportunidades si no tengo en cuenta ninguna de esas oportunidades la TIR es del 6 a mi me parece que el equilibrio riesgo rentabilidad para ese 6 de TIR sin apalancamiento que tengo que llegar al 9 ese riesgo rentabilidad ese equilibrio me parece que es adecuado en estos momentos debemos de ser más cautelosos y modificar nuestra política de inversión te insisto estamos en ese debate lo que sí que estamos haciendo por el camino es ser más selectivos en qué inversiones queremos estar de tal forma que tengamos menos riesgos y más oportunidades de mejora pero no a través de una modificación de la política sino a través de una mayor exigencia en la gestión hola buenas gracias por la presentación yo tenía una pregunta sobre la venta de los activos porque una vez tenéis los pisos los ponéis en alquiler acabas de decir que no estáis obligados a venderlos pero se supone que esa es la función por eso no sois patrimonialistas entonces ¿qué criterios tienen que cumplirse para que ya decidáis vender esos pisos? fíjate que respuesta tan concreta tres años en balance a partir de entonces tenemos derecho a la exención fiscal propia de las Ocimis que contamos con ella para alcanzar las tires y estamos hablando de un importe relevante por eso es raro que interese vender antes de esos tres años bueno pues era para despedir si no hay más preguntas pues darte las gracias por haber participado en este evento muchas gracias Enrique gracias a vosotros gracias gracias Gracias.